A la profesora Yadira López Torres, a la profesora Omar Bravo García, a la profesora Eliud García Martínez, a la profesora Palmira Santa María Flores, al profesor Enoj Luis Vargas, al profesor Pedro Mora Rocha, a la profesora Karen Revolta Morales, al profesor Daniel González, al profesor Jesús Martínez Orgo y a la profesora Jessica Landa. De la misma manera, pedimos al compañero licenciado Raúl García Uyostri, Virginio Gallardo García, Alejandro Vázquez Díaz, José María Morelos Martínez, Rodolfo Miguel Aztevedo, Francisca Ríos Rayña, Alejandro Cernadena, Román Solín Ramos, Gilberto Sosa, Eric Fernández le pido al delegado de funciones de la presidencia en Guerrero por el partido de la arena al portador público nos dirija unas palabras para la toma de protesta muy buenas tardes amigas y amigos de la Costa Grande es para mí un agradable honor que me hayan invitado a esta asamblea en Guerrero la izquierda dos veces ha tenido la oportunidad de gobernar sin embargo no ha salido bien no ha salido bien, ustedes conocen los porqués no actuaron bien el partido en ese entonces el PRD no estuvo a la altura de las circunstancias y permitió que la desorganización de los municipios tuviera fuerza para que los gobernantes en turno cumplieran con las promesas que hicieron y no avanzó ¿a qué originó? o sea que regresara el PRI otra vez lo acabamos de sacar Morena es un instrumento de lucha al servicio del pueblo o sea que en Morena cabemos todos hay que llegar a todas las colonias a todas las comunidades a todos los rincones a informar a la gente para que tome su decisión si no hacemos esto no se van a cambiar el estado de cosas que hay aquí una cosa grande aquí el ejemplo de Cihuatanejo es muy claro que habiendo 21 precandidatos o sea no hubiera el suficiente apoyo porque tuvieron 29 mil votos para la gubernatura sin embargo para la alcaldía tuvieron solo 16 mil y en el caso con los votos de la gubernatura se hubiera ganado la alcaldía ¿qué fue lo que pasó? bueno yo creo que ustedes mismos deben determinar deben hacer un análisis de cómo inició y culminó el proceso de 2018 y cómo inició y culminó el proceso de 2021 ahí está la respuesta pero lo principal el día de hoy vengo a tomarles protesta a los equipos de los diferentes municipios Petatlán la Unión y Cihuatanejo y les comento que son equipos porque debe haber una coordinación colegiada que incluya a todos los militantes simpatizantes y ciudadanos que estén interesados en el cambio en el camino hacia la cuarta transformación como decía nuestro amigo el doctor Morelos entonces vengo de una reunión pues con compañeros de ustedes amigos de ustedes y ellos están dispuestos ellos querían venir nada más que les dije yo o sea yo tengo una reunión con ellos porque eso fue lo que acordamos el día que estuvieron ahí en Cipanzingo y sería una falta de respeto para ustedes que yo los trajera porque iba a parecer una imposición y no venimos a eso eso es lo que debemos desterrar tanto en si Huataneco como en la unión y como en Petatlán es el pueblo pero el pueblo organizado quien debe elegir quienes serán sus gobernantes nadie más basta ya de las imposiciones desde la ciudad de México o desde la capital del estado o desde la dirigencia eso ha ocurrido pues porque ustedes no han permitido ¿por qué? que no se han organizado lo suficientemente como para que se han respetado ¿y cuándo lo pueden hacer? ahora ¿cuál es la fórmula? la unidad o sea que incluyan a todos los que quieran participar hay que olvidarnos de viejas o recientes reyertas y hay que buscar la unidad no hay otra forma aquí en Siguataneco no está tan difícil hay castigazgos en nosotros pero organizándose o sea no tengo duda de que se va a lograr la victoria ¿no? ¿cómo es posible que teniendo la presidencia de la república mayoría en los congresos en el congreso federal mayoría en el congreso local y gobernando municipios importantes o sea no se puede avanzar la mejor inversión para cada ciudadano viéndolo así para cada padre o madre de familia hermanos vecinos familiares compañeros de trabajo es el apoyo Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente no hay de otra el apoyo también a nuestra gobernadora porque si en algunos puntos no estamos de acuerdo hay que esperar hay que organizarse hay que plantear hay que exigir hay que hacerle desconocimiento ¿para qué? para que resuelvan porque de otra forma vamos a caer en la división y eso no conviene a nadie sobre todo que tenemos todo para ganar el día domingo se ganaron cuatro de seis gubernaturas lo cual es un logro bastante bueno y actualmente tendemos 22 gobernadores el próximo año habrá elecciones en el Estado de México que es el que tiene el padrón más grande y en Coahuila y creo que tenemos la victoria asegurada así como en el 2024 también tenemos la victoria asegurada pero depende de ustedes o aquí en la costa grande van a permitir que tenga más votos cualquier otro partido o la oposición yo creo que no ya lo demostraron ustedes ahora con la revocación a que siempre fue por delante nuestro presidente pero se dio el trabajo de todos la participación de todos entonces ¿qué es lo que hay que hacer? comentar la unidad olvidarnos del pasado reciente y construir o sea los compañeros con los que me reuní están dispuestos les comento querían venir pero no lo creí conveniente yo estoy esperando que ustedes los llamen o que ellos les llamen para ponerse de acuerdo para integrarse o sea creo que quedó claro en la plática que tuvimos en Quipancino o sea la dirigencia que yo presido no viene a imponer ni lo hará jamás o sea pero en el que ustedes no han estado cuando otro pretenda imponer no se lo permitan no dice López Obrador que su apoyo esté en el pueblo no son ustedes parte fundamental del pueblo entonces depende de ustedes nada más de la organización la organización no solo sirve para cuestiones políticas y electorales la organización sirve para temas de salud empleo economía de seguridad y demás de lo que busquemos nada más que hay que darle fortaleza a la comunidad hay que darle fortaleza a las colonias a los municipios entonces esa organización la base de la organización comienza con la unidad y otra o sea que haya desconfianza pues hagan compromiso con todos y que ustedes determinen cuál va a ser el método para seleccionar a sus candidatos sus planillas pero deben ser incluyentes porque si hicieran una planilla únicamente de aquí nosotros ustedes creen que iban a querer apoyar esto fue lo que sucedió en el 21 entonces ya está la receta o sea no es muy difícil y para que nadie se eche para atrás o sea deben comunicarlos a las bases a la gente para que sepa los compromisos que hicieron sus líderes y se vean obligados a cumplirlos la mayoría siempre impone repito lo que dice López Obrador con el pueblo todo sin el pueblo nada es el momento de tomar protesta a los equipos de la unión los equipos de Siguatanejo los equipos de Petatlán protestan todas y todos ustedes cumplir y hacer cumplir los principios de la izquierda los estatutos de Morena nuestra constitución federal y nuestra constitución local de no ser así que el pueblo se lo reclame así que sea y ahora creo que vamos a dar participaciones a los compañeros yo les pediría que sean breves para que podamos miren compañeros compañero presidente compañero chelis compañero José Luis todavía en el programa hay participaciones que anotamos en el primer momento que se va a hacer el primero que se va a hacer en el primer momento que se va a hacer va a haber tres participaciones que va a presentar la compañera María en un orden y les adelantamos en el plano de la libre expresión queremos darle ocho participaciones ocho participaciones cuatro mujeres y cuatro hombres de tres minutos y José Luis va a ser el primero de la unión que tenía la intención lo conocemos y nos permite tantito porque son los coordinadores que van han han